Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, hoy exploraremos un tema fascinante, los síntomas de personas que pueden ser psíquicas, si alguna vez te has preguntado si tienes habilidades psíquicas, quédate con nosotros y descubre las señales más comunes, una de las primeras señales de habilidades psíquicas, es una gran sensibilidad y empatía, las personas psíquicas suelen sentir profundamente las emociones de los demás, a veces hasta el punto de confundirse con sus propios sentimientos, ejemplo, si entras en una habitación y de repente sientes tristeza o alegría sin motivo aparente, es posible que estés captando las energías emocionales de quienes te rodean, otra señal es una intuición muy desarrollada, las personas psíquicas a menudo tienen un sexto sentido, que les ayuda a tomar decisiones correctas o evitar peligros, ejemplo, alguna vez has tenido la sensación de que algo iba a suceder y luego ocurrió exactamente como lo sentiste, esta es una señal clásica de habilidades psíquicas, los sueños vívidos y premonitorios son otra señal de habilidades psíquicas, estas personas pueden recibir mensajes importantes a través de sus sueños que a menudo son detallados y significativos, ejemplo, soñar con un evento que luego ocurre en la realidad es una experiencia común para muchos psíquicos, la percepción de energías es una característica fundamental, las personas psíquicas pueden sentir la energía de lugares, objetos y personas, a menudo describiendo estas energías como, positivas o negativas, ejemplo, entrar en un lugar y sentir, una atmósfera pesada o ligera puede indicar que, estás, percibiendo las energías residuales del entorno, las experiencias sobrenaturales como ver sombras, luces o figuras también son comunes, entre los psíquicos, estas personas pueden, tener encuentros con, seres espirituales o recibir, mensajes del más allá, ejemplo, sentir una presencia cuando estás solo o escuchar voces, que nadie más puede, oír son señales de, habilidades psíquicas, una profunda conexión con la naturaleza es otra, señal, las personas psíquicas a menudo se sienten revitalizadas al estar, en contacto con la naturaleza y pueden comunicarse con los espíritus de la tierra y los animales, sentir una comunicación especial con animales o plantas, puede ser una señal, de tus habilidades psíquicas, si experimentas varios, de estos síntomas, es posible que tengas habilidades psíquicas, recuerda que estas habilidades son un rol, y pueden desarrollarse, con práctica y dedicación, gracias por, acompañarnos hoy, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal, y compartir tus, experiencias en los comentarios, hasta la próxima.